La oposición están preparando posiciones para debatir sobre la distribución de recursos en el marco del nuevo pacto fiscal y porque Santa Cruz plantea, entre otras cosas, un 50-50. Y antes de hablar cómo se distribuirán la plata del Estado, aclaremos qué es el pacto fiscal. Es un acuerdo económico entre el gobierno y las regiones del país para distribuir recursos y usarlos en desarrollo y salir de la pobreza. ¿Y qué es lo que quieren las regiones? Una mejor distribución de los ingresos por la coparticipación tributaria, los impuestos. Que las regalías para los departamentos que producen petróleo no disminuyan. Que los municipios mejoren su nivel de ejecución de obras. Que las universidades no se gasten los recursos en sueldos. La temática es compleja. Actualmente, ¿cómo se distribuye los recursos del Tesoro General de la Nación? El gobierno central se lleva 88%. Las instituciones autónomas, gobernaciones, municipios y universidades, el 12%. Del total de los ingresos. De ese porcentaje global, vamos al detalle. Recaudación tributaria. Actualmente, el gobierno central maneja el 75%. Municipios, 20%. Universidades, 5%. Esa distribución está mal, dice Santa Cruz. Y propone la fórmula del 50-50%. De la recaudación tributaria, ¿cómo quieren? Gobernaciones, 20%. Municipios, 23%. Universidades, 6%. Y pueblos indígenas se incorporan con el 1%. Total, 50%. El otro 50% sería para la administración central. Una mitad de forma igualitaria por departamento, la otra mitad por población. Eso haría justicia, por ejemplo, a los departamentos como la PAC. El gobierno no acepta, porque dice que primero utilicen más de 2.000 millones de dólares que tienen guardado en bancos. ¿Por qué no gastan? La mayor parte de las gobernaciones y de los municipios del país están pues bajo control del MAS. Y como todavía no hay pacto fiscal, el dinero que se asigna cada año se mantiene. La asignación de los recursos de cada departamento, cada municipio, cada universidad continúa mientras no haya una decisión en contrario. Es un tema delicado y de todas formas los ojos están puestos en la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías que se realizará mañana. donde se podrían definir las líneas estratégicas del debate entre el gobierno y las regiones sobre este tema, el pacto fiscal. Y este miércoles se prevé la primera reunión histórica del Consejo Nacional de Autonomías. Será a las 10 de la mañana. Lo preside el presidente Evo Morales. ¿Quiénes van a conformar este consejo? Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Autonomías, Ministerio de Planificación del Desarrollo, los nueve gobernadores, cinco representantes de las autonomías indígena originario campesinas, cinco representantes de la Federación de la Asociación de Municipios de todo el país, un representante de las autonomías regionales. ¿Qué pasará en esta reunión? Instalar el Consejo Autonómico encarando el debate del pacto fiscal con todos los niveles del Estado, a mí me parece que es algo absolutamente positivo. Primero deben encontrar un método de trabajo. Segundo, abrir el debate nacional para consensuar de qué manera se distribuirán los recursos. No es un solo un tema de distribución de la platita, es un tema de cómo hacemos para que en Beni no haya más pobreza que la que hay en Santa Cruz, o que en Potosí no haya más pobreza de la que hay en La Paz. Es un debate complejo, ¿no es cierto? No tenemos estatutos autonómicos aprobados, y los estatutos autonómicos no son homogéneos, no son simétricos. Es muy difícil terminar este debate del pacto fiscal si continúan habiendo departamentos que no tienen estatutos autonómicos. El pacto fiscal podría aplicarse entonces recién el próximo año.